La primera del año, nosotros la hacemos dos por año, por lo tanto la próxima la vamos a hacer el 20 de diciembre. Como ya nos tiene acostumbrado el intendente de Ullingham, Luis Acuña, hace un sorteo de autos y elementos, elementos para la cocina, para la casa, para todos, a los contribuyentes que cumplen con sus obligaciones tributarias. Realmente es muy lindo porque logra que la gente tenga un incentivo, los impuestos hay que pagarlos, eso dan tranquilidad porque dan luz, dan seguridad, dan higiene, barrido, limpieza, todas estas cosas que son útiles para la seguridad y para la higiene de toda la ciudad. Y en este caso, además, si hay que pagarlo y si lo pagamos en términos, podemos sacar un auto, podemos tener algún horno eléctrico, como ha pasado, estas cosas lindas, que incentivan aún más a la gente a estar contento con algo. Esta es una de las tantas más, ya no sé cuántos coches fueron, y vendrán otras más seguramente. La gente que cumple y que nos permite mantener todos los servicios durante todo el año, también se vea compensada con las posibilidades que tenemos de sortear electrodomésticos y ceros kilómetros. Así que lo vamos a seguir haciendo porque está institucionalizado. Para la gente esto ya es como una fiesta. Nosotros hace dos años que no aumentamos la tasa y la experiencia es altamente positiva. Nosotros tenemos una cobrabilidad del 82%, hemos aumentado la base y tenemos más ingresos de recursos que si hubiésemos aumentado la presión impositiva. Hoy el ciudadano de Urlingan paga casi, le diría, el 100% menos que en cualquier otro distrito de característica similar. Y bueno, eso nos ayudó a que más gente se incorpore y hoy lo estamos viendo. Si usted observa, no solamente los mayores, sino gente con característica humilde y gente joven, está viniendo al sorteo porque ha podido cumplir. Nosotros tenemos que llegarle al vecino y no que el vecino esté tratando de llegarle al Estado donde el Estado siempre le corre la bocha. Tenemos un municipio que hace dos años que no aumenta la tasa, sin embargo hemos aumentado la base de cobrabilidad y hoy tenemos casi un 82% de cobrabilidad y podemos seguir haciendo obra pública con recursos municipales y esto que ustedes tanto se merecen por ser cumplidores y que nosotros ya lo hemos institucionalizado y se va a hacer dos veces por año. El próximo lo voy a hacer nuevamente yo como intendente el 20 de diciembre de este año. La verdad que hoy es obviamente emocionante. Felicitar a la mamá, felicitar a esta chiquita que hace muy poco tiempo con la murga que hacemos en el Centro Cultural participaron en un evento internacional. Fueron reconocidas y fueron premiadas. La verdad que felicito a la mamá y a todas las familias que agradecen.